No, yo sí pienso que combate, porque en el debate hay argumentos de una y otra parte para desmentir o para exaltar alguna idea específica. Y aquí fue un combate, pero un combate evasivo, como del enemigo que huye. Porque en ese sentido, y lo dijo precisamente Rosario Marín, tu entrevistada, la ex tesorera en el periodo de George Bush, lo que hizo Trump todo el tiempo fue evadir las preguntas que el público le hizo. El formato fue muy noble, participaron por Facebook, por Twitter, en el foro y por teléfono. Las preguntas fueron diversas y erráticas, pero en ejes importantes. Lo que tenía que ver con el uso del lenguaje que jamás contestó, porque es evidente que no hay un buen manejo por parte del candidato republicano. El tema de seguridad, el tema de refugiados, el tema de migrantes, el tema económico, el tema de comercio internacional, entre otros temas. Y con el que empezaron el combate personal, el llevar a las cuatro mujeres que en algún momento se dijeron afectadas por las conductas de Bill Clinton, el esposo de Hillary, y luego también ella, pues aludiendo a este video que últimamente circula en las redes de los dichos de Trump, que ¿cuál va a ser el costo político, Pepe? Las mujeres educadas de Estados Unidos, es decir, aquellas que han tenido la oportunidad y acceso a la educación, las ha perdido. Te la pongo facilita, Iliana, te la pongo facilita. Hoy hubo una encuesta de NBC News y de The Washington Post, según la cual, en lo general, Hillary habría ganado 11 puntos, o estaría ya 11 puntos distanciada de Trump, por supuesto hacia arriba. Pero lo que me llama la atención es que Hillary Clinton anoche se ganó el apoyo de las mujeres, de un mayor número de mujeres, tuvo un 46% más de apoyo femenino, mismo que obviamente perdió el señor Trump, al que siguen apoyando los mismos de siempre, pero que no significan en este momento mayor cosa para Trump. Sí, sí perdió terreno, pero voy a un punto clave. No me parece la encuesta nacional indicativa, el sondeo de opinión telefónico inmediato, indicativo de un triunfo rotundo de la señora Clinton, para nada. Lo que me parece más interesante es cómo compara a la gente, porque se lo preguntaron también, al comportamiento de uno y de otra con respecto al primer debate. Y en ese sentido, Hillary Clinton sale perdiendo. Gana, pero gana poquito. Donald Trump gana el doble, es decir, para la gente, Donald Trump mejoró con respecto al primer debate. Mucho más que Hillary Clinton, que quedó poquito más arriba, quizá igual que la vez pasada. Es una percepción también interesante. Sí, claro, porque el mismo formato lo permitió. Pensemos, por ejemplo, cómo se veía todo el tiempo Trump siguiéndola por todo el foro. Parecía que le estaba merodeando, ¿no? Era tan ansioso. Era como un león enjaulado. Yo lo vi como un león enjaulado. Y las expresiones que hacía, fue un poco más él, más Trump, de lo que fue en el primer debate. El golpazo se lo da cuando le enseñan las llaves de la prisión. Es correcto, pero que también utiliza un lenguaje que sigue siendo mucho para engañar al público. Si ya una fiscal general ya eximió a Hillary, ya un comité republicano la entrevistó o interrogó durante 11 horas y ya desmintieron o de alguna manera atenuaron el tema de los mails que ella mandó desde un servidor privado. Y todavía encima el FBI también hizo una investigación donde la exime cómo es posible que el que ostenta que será la ley y el orden en algún momento, si es que llega, va a ejercer el poder para nombrar una fiscal que la enjuice y la lleve a la cárcel. Entonces parece ser que no confía en la inteligencia de los estadounidenses respecto a cómo se conducen las investigaciones y sobre todo la independencia de los poderes, el poder judicial en todo caso. Entonces me parece que la abusa de esta gran personalidad que tiene tan elocuente, que sí ganan adeptos, que sí vende, pero que no tiene un fondo. Le saca cabeza y media, Hillary, y eso le echó cuerpo. Pues Donald Trump tiene una presencia corporal, por supuesto prominente. Es magnética, es un showman, es un outsider de la política. Ella es una política, es una mujer experimentada y él no lo es. ¡Gracias!